Hoy es aniversario luctuoso de la actriz Dolores del Río. Esta mexicana, que es una leyenda del cine de oro de nuestro país y que se robó el corazón de Hollywood, murió un día como hoy hace 35 años, cuando tenía 78 años de edad. Dolores fue pionera en muchos aspectos. Fue de las primeras en usar un traje de baño de dos piezas. Fue la primera mujer en participar como jurado en el Festival de Cine de Cannes y sobre todo abrió camino desde los años 20 para que otras actrices mexicanas se acercaran a Hollywood. Además de que era hermosa, era muy querida. Los que la conocían a fondo afirmaban que en ella se cumplía su famosa frase Cuida tu belleza espiritual interna, eso se refleja en tu cara. Que tenga un día muy bonito, ojalá se quede.